Nuestro amor no tendrá fin Si en Dios estamos tú y yo Pero una vez más estoy aquí Me duele verte llorar y cuando me miras Te miro, es tiempo de marcharme Ven y dame un abrazo más Yo no quiero irme, baby Pero prometo que volveré Hasta que puedas ir conmigo Hasta que pueda estar contigo Uh, Dios tiene el control Vamos a confiar en Él Vamos a esperar en Él Y aunque dura sea la esperanza Para el tiempo de volver a verte más Yo confiaré, yo esperaré Yeah, yeah Amor, escucha, sigamos en la lucha Nuestro amor Dios tiene el control La última llamada Me tengo que ir Ya llegó el tiempo más Tengo que marcharme ya Pero prometo que volveré Me miras, te miro Es tiempo de marcharme Ven y dame un abrazo más Yo no quiero irme, baby Pero prometo que volveré Hasta que puedas ir conmigo Hasta que pueda estar contigo Hasta que pueda estar contigo Uh, Dios tiene el control Vamos a confiar en Él Vamos a esperar en Él Y aunque dura sea la esperanza Para el tiempo de volver a verte más Yo confiaré Yo confiaré Yeah, yeah Mi amor, escucha, sigamos en la lucha No, no, no Por nuestro amor Dios tiene el control La última llamada No, no No, no Me tengo que ir No, no, no Ya llegó el tiempo más Tengo que marcharme ya Pero prometo que volveré Porque solo hay que confiar En aquel que lo puede todo Más de ti Oye, confiemos en Él Lion Producido CDF Studio Tengo queある S Bah chociaż Tengo que formarse Gracias por ver el video.